¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Les hablé aquí en Ash97 y bueno, lo prometido es deuda. Finalmente les traigo el pequeño truco para poder buggear las carrilleras o bandoleras, como quieran decirle, y aparte tener el poncho de algunos conjuntos. Antes de comenzar, debo decirles que este truco es algo complicado y requiere mucha paciencia. A la par, le mando un saludo y agradecimiento al buen amigo y suscriptor Dante, ya que este clip lo ha grabado él, pues yo no estoy en casa y me era imposible traerles este glitch a la brevedad. Sin más, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es quitarnos las armas que tengamos equipadas en el hombro y la espalda. Creo yo no es necesario decir cómo quitarlas, pero para quitarlas pues debemos guardarlas en el caballo. Sin más, nos iremos ya sea a una tienda de ropa o a nuestro campamento, eso da igual. Entraremos al armario y nos pondremos el conjunto que porte las carrilleras de nuestro agrado. En este ejemplo, mi amigo ha decidido usar el conjunto Gargut. Una vez que nos lo equipamos, vamos al apartado de conjuntos en general y nos pondremos el traje de explorador. Tengo entendido que también funciona con el traje de Grizzlies, en caso de que no tengan el de explorador. Pero a este último, que es el de Grizzlies, le tenemos que quitar el abrigo. Así que una vez nos hayamos puesto dicho traje que nos sirva, veremos que en el inventario de la silla de nuestro caballo solo deben estar por ahora tres conjuntos. Uno al azar, el traje de explorador y el conjunto de rol que vamos a buguear. Nos ponemos de nueva cuenta el conjunto de rol y vamos rápido a cambiarle solo la hebilla. En este caso, usen la hebilla que quieran. No es forzoso usar la misma hebilla que se puso mi amigo en este clip. Sin más, nos salimos de la tienda de ropa, nos acercamos a nuestro caballo y abrimos el inventario de nuestro caballo. Nos vamos a la última pestaña y hasta abajo salen nuestros conjuntos. Deberemos buscar el conjunto de explorador o el que estemos usando para este glitch y mucho ojo aquí. Una vez que lleguemos en este caso al conjunto de explorador, lo van a seleccionar y rápido deben poner pausa. Si hicieron este paso bien, mientras sigan en pausa, verán como su personaje se le cambia la ropa por el conjunto de explorador mientras están en dicho menú. Una vez se vea esto, rápido bajan a la pestaña online, van a cambiarse de sesión. Obviamente este paso es largo porque depende de los servidores, se unirán rápido o lento a otra sesión. Apareceremos en un nuevo modo libre, pero si ven que siguen portando el conjunto de explorador o el traje grizzly o lo que hayan ocupado, no pasa nada. Solo llamen a su caballo y vayan a un armario otra vez. Una vez dentro del armario, se ponen de nuevo el traje de rol que desean buguear y de nueva cuenta se ponen otra villa, da igual cual sea. Una vez hecho eso, solo salgan del armario, van a su caballo y repiten el mismo paso. Abren el inventario, se colocan el traje de explorador o de grizzly y rápido ponen pausa, online y cambian de sesión. Una vez aparezcan en la nueva sesión, parecerá que aún tienen el traje de rol, pero no es así. Si nos fijamos, solo tenemos las prendas superiores, pero los pantalones de explorador junto a sus guantes los tendremos puestos, pero a la par tendremos puestas las botas del conjunto de rol, o sea que se ha juntado todo. Eso quiere decir que el truco ha funcionado. Ahora solo basta con ir a una tienda o a nuestro campamento, ir al armario y seleccionar que nos queremos quitar el abrigo. Y listo, las carrilleras y en este caso el poncho se nos quedan para siempre. Ahora podemos personalizar el conjunto a nuestro grado. Cabe mencionar que las carrilleras con algunos abrigos quedan como atravesadas las texturas, porque no fueron hechas para que las usemos con otras prendas. Aún así nos da una apariencia bastante imponente y original. Así que sin más, pueden notar que en efecto este truco es difícil, pero vale la pena todo el esfuerzo. Si el video te ha gustado, pues bueno, no te olvides de dejar tu pulgar arriba. A la par suscríbete al canal para que no te pierdas de mi contenido. Y recuerda, ayúdame a mí para que pueda seguir ayudándote a ti. Sin más por añadir, un saludo y hasta luego.